La que una sonrisa me roba, tremenda loba Solo un beso y calienta la escoba Se me pega y me soba No se incomoda, la bella es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo, donde no haya castigo Si te pregunto, dile que soy tu mejor amigo No quiero un beso, tú quieres castigo Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Quiero comer Va a intentar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Quiero comer Tus labios pesas Yo quiero un poco más